¡Hola, Pituigues! Bienvenidos un día más a mi canal. Nos encontramos en un lugar especial y que quizá los que sigáis a Willy y Stax reconozcáis, ¿no? Este sería el mapa de Diminutos... A ver, no, este no, este sería la entrada de Diminutos 2. Y os estaréis preguntando, Pitu, ¿y por qué Diminutos 2 y no Diminutos 1 o 3? Bueno, pues principalmente porque Diminutos 2 ha sido la única serie que no he visto de Diminutos, claro, valga la redundancia. Entonces es la única que voy a poder hacer desde un punto de vista alejado a... bueno, pues la realidad no, o sea, alejado de que no sé dónde están las cosas, ni sé lo que me voy a encontrar y ni nada de eso. No he entrado todavía, veréis que tengo el contador de muertes activado y es porque acabo de empezar a grabar pero se me ha petado el programa, así que nada. No le voy a llamar Diminutos, obviamente, pero sí voy a respetar que sea el mapa de este, ¿no? Entonces lo digo desde el principio y aparte lo dejaré en la descripción. No sé cómo le voy a llamar a la serie todavía, me da igual, no, es lo que menos me importa. Las normas, las voy a leer aquí, ¿vale? Las he visto ya porque como digo... uy, perdonad. Como digo, he estado ya aquí. ¿Veis? No sobrevive como pueda, no rompa carteles de retos, no juegue de sen, pacífico activa las partículas completa, los 15 retos, ¿vale? Y Killer Creeper, 55. Pues nada, nos vamos directos a jugar. Empezamos mapa. Vale, oh, que sensación, en realidad mola la sensación, ¿eh? Mola la sensación, a ver, a ver. Ole, mola mucho, mucho la sensación de estar en el mismo mapa de Diminutos. No sé por qué, en realidad es muy parecido al nuevo Diminutos, ¿eh? Bueno, vamos a ver cómo nos tira de lag. Primera leche. Vamos a intentar, vamos a andar con cuidado, claro. Tendremos que andar con mucho cuidadito porque comida, por ejemplo, no tenemos. Vale, vamos a lo primero, que sí, creo que será la comida. Diréis, ¿y cómo lo vas a conseguir, pitito? Bueno, pues lo vamos a conseguir de la siguiente manera. Juego, ya se está chupando la comida. Vale, estoy, vale, si estoy jugando en la 1.8 es que tenía dudas. Si rompo esto, ¿me da comida? Tengo dudas. Sí, vale, me da comida. Entonces voy a romper champiñón. Lo siento mucho, pero rompo el champiñón este. Aquí, perfecto. Porque es que si no, necesito comida. Más roms, no lo que vienen siendo setas, ¿no? Por eso que, bueno, pues lo vamos a ir cogiendo. La verdad es que estoy muy contento de empezar. Me apetece ir a todos los lados. O no sé. Si queréis decirme dónde ir o demás, pues oye, yo encantadísimo lo voy a hacer. Creo que es la serie que con más ganas estoy cogiendo. No voy a dejar de lado la que estoy en modo supervivencia de la 1.9, ¿vale? Simplemente tengo que ver dónde me quedé porque hace un huevo que no subo Minecraft. Vale, me han dado el logro del inventario. Voy a coger aquí... Tiene que haber un poco lana que pueda pillar o algo. A pegar un salto. Y poder subir arriba del todo. Que si mis cuentas no fallan... Está, pues, una seta gigante. Vale, ¿dónde han hecho en la 4 los cultivos? Que yo creo que no voy a hacer aquí. Vale, hay un fajo madera. Madre mía. Espérate, no, te voy a muerdo desde primeras. Vale, muy bien. Ah, bueno, pero tenemos el spam aquí. Bueno, no pasa... Boch, incluso me ha venido de alguna manera bien. ¿Por qué? Porque puedo recoger las cosas y encima se me ha recuperado la comida. Entonces, a lo mejor me conviene esto. Vale, vamos a coger 4 de madera ahora mismo. 4... No, de hecho, creo que tendré que coger más. Y... Eh... Bueno, a ver, que me he distraído que han entrado el cuarto. Vale, entonces... Tendría que coger madera. Esto, yendo en solitario, es bastante más difícil que yendo acompañado. Vale, me gustaría que hubiese... Que hubiese... A ver... Vamos a romper esto primero. Y aquí me voy a poner, sin duda, unas puertas. Porque esto, si no... Va a ser una bazofia. Vale, me voy a pillar... Claro, es que yo ahora para construir esto es una púa, ¿sabes? A ver... Voy a mirar si por casualidad está en el suelo también, como en el de minutos 4. Aquí, míralo. Esto es lo que estaba buscando. Ah, pues... Ah, bueno, bueno, bueno. Está bien, en realidad. Esto lo pongo aquí y así no me caigo, ¿no? Vale. No es gran cosa, pero es lo que tengo. ¿Podría poner una hoja? Sí, pero las hojas las quiero usar para llegar a las antorchas estas... A las antorchas, perdón. Y poder coger madera. Que es lo que más me interesa si hago de pronto. Bien. Perfecto. Vale. Parece que esto nos lo den para... Para llegar a los otros. Vale. Vamos a ir a la antorcha. Voy a la antorcha, pues básicamente, para coger madera. Y esta lanita, pues oye, que en un momento dado... A ver en qué lado está la madera. Bien. Aquí. Vale. Voy tranquilo porque sé que no... No puede caber nada ni... Por lo menos nada malo. Dos. Tres. Y creo que me quedará otra de madera. No. No me queda otra de madera. Y esta no la va a coger porque es una pijada en realidad. Vale. Me cojo esto. Me cojo esto. Me quita esta. Para no gastar, ¿sabéis? Llamarme Rácano, pero... Vale. Tengo madera suficiente ahora mismo para lo que quiero hacer. ¿Qué quieres hacer, pitito? Bueno, quiero hacer una mesa de crafteo. Quiero hacer un arma, por lo menos. Y quiero irme directo. Oye, voy a hacer un agujero aquí porque es que sí tengo que estar dando la vuelta. Cada vez que... Tendré que poner puertas por todos sitios. Perdón que haya ruido de fondo, pero estoy grabando de día. No lo puedo evitar. A ver. No sé y desconozco... Ah, esto debe ser las Pokeballs, ¿no? Sí. Vale. Como veréis, tengo cierta noción... Madre mía, qué perpinazo pegó la moto. Tengo cierta noción... Ya me he muerto una vez. Lo pone a la derecha. Porque estoy viendo diminutos 4, ¿vale? Y he visto diminutos 1. Entonces sé de qué va. Los carteles. Los objetivos que tenemos que cumplir son... Criar 5 vacas. Criar 5 pollos. Criar 6 cerdos. Montar un minuto a caballo. Explotar 6 TNTs. Matar un golem de hierro. Encontrar mesa de encantamientos. Crear muñeco de nieve. Bueno. Craftear bloque de esmeralda. Invocar y matar a Herobrine. Craftear bacon. Con objetivos cumplidos 0 de 15. Invocar al guider. 12 discos. 4 pokeballs. Y un huevo de dragón. Vale. Vamos a ver. Mesa de crafteo. No hay, claro. Pues nada. Pues procesamos madera. Y hacemos una mesa de crafteo. Lo primero. Vale. Nos da nuestro logro. Y con esta mesa de crafteo. Haremos ahí mismo. Vale. Con la mesa de crafteo. ¿Qué tenemos que hacer? Vale. Debería conseguir algo más. O más. Eh. Perdón. Setas. Vale. Así. No, perdón. Así no. Así no. Así. Perfecto. Estamos en la 1.8. Con que la espada pega más. Eh. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno. Quizá debería hacer unos cuencos. Para los mushrooms. Y ya de momento. Bueno. Estaría bien en realidad hacer un hacha también. Pero ahora mismo me he quedado sin posibilidad. Así que bueno. No pasa nada. Vamos aquí. Y vamos a zumbarle a la gente aquí. A estos de aquí les vamos a meter las del pulpo. Ah. Tengo 12 antorchas. Las cuales vamos a poder poner por aquí. Vale. Como veréis no estoy corriendo mucho. Vale. Venga. Vale. Uno menos. Madre mía. De jugar en la 1.8. A la 1.9. La verdad es que se te agilizan los dedos un fajo. Vale. Vamos a colocar por aquí también. Antorchitas que no queremos enemigos a lo largo de esto. Vale. Ya está. Oh oh. Esta es la agilidad de dedos que hablaba. Con los huevos. Vamos a ver. Vamos a coger esto. Y vamos a ponerlo. Todo lo que podamos. Porque esto ha sido una cagada de las buenas. Vale. Bueno. Esta quiero que sea en mi casa. Por eso no me gusta que pase esto. Bien. Voy a coger un poco madera puñetazos. Y me haré también un pico. Me haré un... Bueno, pues lo básico, ¿no? Antes de nada. Y me haré, pues, unos boles de comida. Aquí hay más rooms de todo tipo. O sea que, hambre, no vamos a pasar en principio. Si todo va bien, no la pasaremos. Por lo menos, de momento. Claro. Vale. Tenemos aquí unos más rooms. Más rooms. Más rooms. Vale. Perfecto. Un buen puñadito. Bien. Tenemos... Vamos a coger un poco más. Y se está haciendo de noche. Podemos hacer... Creo que podremos hacer una cama. Si lo recuerdo, que eso va a ser otra. Haremos una cama. Ahí. Yo creo que con esto vamos a tener para todo lo que quiero hacer. Voy a quitar esto. Y voy a subir por aquí. Venga. Bajamos, 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 bajamos. No nos vamos a tirar como la primera muerte. Esta nos la llevamos que para algo ha de servir. Uno. Dos. Y tres. Vale. Aquí ya no. Hacemos daño. Y si no me equivoco. Vamos a ver. Vamos a hacer así. Haciendo slabs. Creo que dan... Oh, tenemos solo dos de lana. Joder. Joder, 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 joder. Esta es blanca también, ¿no? Si no me equivoco. Pues cogemos esta mismo. Así no tenemos que subir hasta arriba. Luego ya la repongo si eso. Vale. Creo, creo. No me hagáis mucho caso. Si no es así, será con slabs solo. O sea, así. Así es así. Vale. Perfecto. Entonces podemos poner una camita. Y nos echamos un sueño. No me pongo la cama. Aquí. Perfecto. Y nos echamos un sueño. Vale. Bueno. Pues ya. Vamos bien. Vamos en condiciones. Todo lo que haga en esta serie va a ser dentro de cámaras. O sea. A ver, a ver, a ver. De momento he puesto la cama ahí, pero la quiero arriba. ¿Vale? Cuando repare aquello. Y, y, y. A vos de pronto. Ah, bueno. Los marrons. Tenemos que hacer las setas. Que si no me equivoco era así. Así. Y así puede ser. Efectivamente. Y cogemos cuatro cuencos. Tenemos para hacernos más. Pero bueno. Yo creo que de momento con cuatro cuencos podemos. Ah, nos podemos hacer una mesa de crafteo. Esto sí que es importante. O sea, una. Un cofre, perdón. Nos hacemos el cofre. Ahí está. Y lo dejamos aquí. Perfecto. Vamos a dejar las cosas. Ah, hay un fajo comida. En realidad. Pensaba que no tenía. Pero bueno. Ahora como tengo los cuencos. No me voy a matar. Vale. Y bloques sí que nos los vamos a llevar. Al igual que las antorchas. No sé dónde ir primero. Me apetece ir en este mismo. Bueno, vamos a esperar un poco. En este mismo capítulo me apetece ir a algún sitio. Y estoy apostando porque sea el gato. No sé si va a ser muy osado. Quizá debería buscarme algo más pequeño. No sé. Voy a usar las hojas más. No vamos, gato. Que joder. Que somos mariquitas o culo. Venga. Nos vamos. A ver, permitidme un momento. Que voy a mirar la hora. Porque me tengo que marchar. Y. No sé qué horas. Buah, hay hora de sobra. Madre mía. Pensaba que era más tarde. Bueno. No, en realidad no me he hecho ni pico. Ni me he hecho nada. ¿Qué hacemos? No vamos. Ah, lío. Ah, bueno, bueno, bueno. Vamos a ver qué hay aquí. No hay nada. En el gato por dentro. Tiene que haber algo. Vale. Hay una mezcla. ¿Qué dices? Ha ido en una pedazo de trampa. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Esto va a ser. Se va a tornar complicado. O sea, acabo de perder bloques. Acabo de perder todo. Bueno, me llevo la comida esta. Bueno, los marrón no me los va a llevar. Madre mía. Qué puñeta, tío. Y ahora qué? Me voy. Ah, puño pelado. Nos vamos a puño pelado. ¿Qué somos? Ya vamos dos muertes, ¿vale? Está previsto que voy a ser el que más muera del mundo. ¿Vale? Pero bueno. Venga. Vamos a bajar aquí. Qué pena, tío. Vale. Aquí no hay más que me salga de crafteo. Aquí hay un cobre. Me ha parecido ir algo, pero no estoy... Ah, tengo dos hachas de hierro. Pero esto no pegaba casi, ¿no? En esta versión no suena. Ah, bueno, han pegado cinco. Se puede funcionar con ello. Vale. Solo hay esto. Bueno, pero por lo menos me voy a llevarlas. A ver, dame un segundo. De vez en cuando me parece oír arañas y tengo mis dudas. Diego, oigo zombies. Vale. Pillamos aquí. Perfecto. Sí. Oigo zombies en algún momento. Oigo arañas en otros momentos. No sé si quizás sea en mi casa. Listo. Esta trampa, mira. La vamos a tapar con una mesa de crafteo. Madre mía, qué tontería por no mirar. Siempre me pasa lo mismo, ¿eh? Por no mirar, caigo en los sitios más tontos. Y claro, yo no tengo donde hacerme TP. Entonces diréis... Uy, pero si te matan siempre. Y pues sí, me matan siempre. ¿Qué quieres que os haga? Vale. Bueno. Pues ya está. En teoría, el gato está... Ah, bueno, bueno, bueno. El gato está sobre una plataforma. Ah, calla, calla, calla. Igual donde oigo las cositas es aquí. Vale. Vamos a hacer así. Bueno, es que en realidad esto es una... Oye, pues me puedo tirar y ya está. Luego construyo para subir. Venga. Perfecto. Recordemos que en esta versión no recuperamos tan rápido. Uf, esto va a ser... Madre mía. Esto va a ser complicado. Aquí no vamos a poder tirarnos ni de coña. O sea, esto es una locura. Madre mía lo que hay. Además no tenemos un pico para romper el este. Voy a venir, ¿eh? Voy a venir. Y no sé si va a ser ahora, pero voy a venir. Hombre, esto es en teoría... Así se van a quemar, ¿no? A ver, a ver. No me llaméis loco. Porque creo... Sí. Que siendo de día... Sí, sí, sí. Se están quemando, se están quemando. A ver si a todos les pasará lo mismo. Y entro y me voy. Ay, ay. Venga. Que entre luz aquí a saco Paco. Morir todos, cabrones. Night Creepers. Por lo cual, eso mola. No sé si a puñetazos puedo romper el spawn. Vale. Hay unos que mueren. Otros que no mueren. ¿Qué creéis? ¿Puedo con todos? Vale. Si no, no. Mueren todos. Mueren todos cuando salen de la sombra. Están muriendo. Ah, bueno. No hace falta romper el spawn. Le puedo poner unas antorchitas que he perdido. Vale, no las puedo poner. Vale. Venga. ¿Qué hay para matar aquí? Hay tres, cuatro zombies. Fufufu. Esto es una locura. ¿Qué hago? ¿Me tiro? Me tiro. Vamos otra vez. Madre mía. Cómo me gusta. Esto en realidad me gusta porque como aparece siempre en el mismo sitio. La verdad es que estoy tonteando un poco en el primer capítulo. Pero luego nos vamos a poner más serios. ¡Ole! ¿Qué dices? Hay gatos. Como digo, estoy tonteando mucho, pero hay que ponerse serios también. ¡Uy, bo! Me he pasado. Ahora. Madre mía. Vale. Quedaba eso. Esto no lo puedo romper así, ¿no? Como digo, estoy tonteando. Lo he dicho 20 veces ya, pero estoy tonteando mucho por la razón tan simple de que, bueno, pues es el primer capítulo, quiero conseguir comida, quiero conseguir esto. Y morir me da un poco igual. Conforme avancemos voy a andar más serio porque así no se puede decir que llevo tres muertes en el primer capítulo. ¿No? Vale. Esto está... Este rompe ya casi. Venga. Cuesta mucho, pero si lo rompemos nos evitamos problemas. Bien. Roto. Comemos. ¿Veis? Comida la tenemos. ¿Veis? Claro. Comida ya. Tenemos bastante. Tenemos los marcos, que está muy bien. Venga. Comida. Comida. Menos mal que antes me ha dado por dejar comida en casa. Si me llevo a llevar todo, ¿va sabéis la que llevo? Y total que aquí no hay ni un cofre ni medio, ¿no? Me puedo llevar a la cama en todo caso. Me la llevo toda. Se toma por culo. Son mías ahora. Vale. No hay ni un... O sea, que he bajado y me han matado para nada realmente, ¿no? Venga. Solo puedes dormir de noche. Si es que yo no quería dormir, macho. Bueno. Pues con esto... Me voy a llevar a esta cama también. Yo me lo llevo todo. Es que en realidad se hubiera... Me había mandado. Vale. Pues nos vamos. Ya está. Aquí sabemos que tenemos comida. Lo cual está súper bien. Tenemos siete galletas, además. Y... No tengo más lana. Tengo lana. Tengo lana. Vale. Aquí, como nos sobra, la gastamos de desorden. Venga. Entramos por el gatito. Subimos. Y de aquí nos vamos, pues, lo que es al interior del gatito. Aquí, por aquí. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Vale. Vale. Hemos hecho el gato. Este gato... Monstruoso. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Diréis. ¿Eso qué? ¿Tengo un gato en casa? Sí. No quiero que se vaya. Tengo una mascotilla aquí encerrada, en realidad. ¿Este tío? Hola, 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 hola. Venga, venga. Quieto rayo, quieto rayo. Quieto. Hola, 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 hola. Espérate, que no. Si aún muero en mi propia casa, tío. Esto es terrible. Venga, venga. Cáis, cáis. Vale. Uf. Madre mía. Cómo me han puesto en un momento. Me podría haber subido y hubiese sido bastante inteligente también, pero... Oiga, si tengo 13 de cuero. Ole, ole, ole. Perfecto. O sea, perfecto. Tengo un fajo de cosas que me gustan. Tengo madera. Que voy a hacer unas pocas puertas. Una... Ah. Quieto ahí, pájaro. Vale. Pues tengo puertas. Tengo tres puertas. Me extraña porque creía que esto era una modificación de la 1.9 que te daban tres puertas. Mirad este gatito. ¿Qué hace? Me está cagando el tío. Vale. Aquí tengo otra puerta. Vale. Una muy bonita que digamos. Pero si pongo esto. Pongo esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Vale. Pues ya tengo una puesta más. Vale. Y tengo aquí el gato que me está escarbando. Como me hagas algo te reviento, eh. No escarbes, niño. Caga en... En el agujero. Vale. Eh... Quizá... Tengo bastante lana. Voy a subir para arriba. Para arriba, perdón. Eh... Un pitito. Y voy a ver si consigo arreglar el suelo con esta cantidad. Molaría mucho. Eh... La verdad. Vale. Vamos a ver. Vamos a joder con los clippers, tío. Venga, venga. Vale. Ya está. Ah... Con esto no, perdón. Aquí. Que así, si lo dejamos medio arreglado al menos. Bueno, ahí no me puedo caer. Entonces eso ya me da un poco más igual. Podemos incluso quitar. Porque aquí sobra, en realidad. Esto es para que lo queremos, este trozo de aquí. Esto lo vale para... Pues lo arrancamos. Nos hace más falta. Y podemos coger también, pues, la madera, ¿no? Que tampoco... Vale. Y aquí podemos usar las camas, en realidad. Si es que yo quiero que esto sea mi habitación. Es un poco locurón. ¿Por qué? Bueno. A ver. Aquí tapamos. Voy a coger madera. Una poquita. Tampoco pasa nada. Así. Bien. ¿Cómo? Si quito esta antorcha. Se queda muy oscuro, ¿verdad? Pero si la pongo aquí, ilumina más centralmente. Y podemos hacer... Igual hacemos ahora un poco de carbón para hacer más antorchas. Porque esto va a ser bastante necesario. Esto aquí tiene que estar hiper mega triple iluminado. Y ponemos las camas aquí. Las quiero en un rincón luminoso. Por aquí mismo. No muy luminoso. Pero es un buen rincón. Vale. Tengo tres camas aquí. Vale. Perfecto. Ahí me siento bastante bien. Tenemos cuatro flechas. Tenemos... Está bien. Está bien. Vale. No sé cuántos minutos de grabación llevo. Creo que lo vamos a ir dejando... Madre mía. ¿Cómo vienen los enemigos? Mira cómo sube la araña ahí. Vale. Y le he cogido un ojillo de araña de esos. Vamos a bajar. Pon. Pon. Vale. No hay nada. ¿Este gato ha crecido? Joder. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Venga. Sí, sí. Este gato ha crecido un fajo. No tengo pececitos para darle y carne no come un gato, ¿no? Por lo menos, este gato no. Tengo un gato en casa. A ver si se lo va a comer así. A ver. Ganitos. Yuki. ¿Cómo viene es? Qué mono, en realidad. Está muy bonito. Bueno. Pues vamos a dejar aquí el asunto por hoy. Y vuelvo a caer en el puto mismo error. Igual pongo aquí alrededor alguna cosa porque... Cada vez que eso me cuelo dentro, voy a dormir. Y bueno, creo que vamos a dejar el capítulo por hoy. Creo que va a ser una serie que puede tener cierto apoyo, ¿no? Porque, bueno, está muy bien ver a Willy y tal, pero... Ver a otra gente con los mismos mapas y eso puede ser interesante. Hago los mismos porque no sé si hay alguno similar y... Pues yo qué sé. Como es la única que no he visto y a mí esto lo hago por gusto, pues ahí me queda. Bueno, chavales. Un abrazote de Lanzarote y espero que os suscribáis al canal y que las visitas sigan viendo tan bien como hasta ahora. Un abrazo.